Escucho entre nieblas mi nombre En un lago que me llama a vivir Que me invita a buscar, a salir Una voz que me pide abrazarme Escucho de lejos mi nombre En un grito de amor sin medida Entre lágrimas que brotan tígidas De una mirada que tú no escondes Grita mi nombre, Señor, hazme vivir Despiértame, que no puedo ya seguir Levántame, alzame, desátame Búscame, que estoy cansada de huir Grita mi nombre, Señor, hazme vivir Despiértame, que no puedo ya seguir Abre mis ojos con el agua de tus lágrimas Abrázame, que no hay vida en mí sin ti Abrázame, abrázame, que no hay vida sin ti Abrázame, abrázame, que no podolia